¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Aquí Hacenix! Y estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo Estamos pasándonos Minecraft Pero todo es Lucky Block Bueno, todo no, en verdad solo son los árboles Pero son Lucky Block Que no, que no es todo, son los árboles Que me he equivocado, que me he equivocado ¡Pesado! Que me he equivocado Pero como puedes ver Todos los árboles son Lucky Blocks Cuando te acercas, mira, lo voy a enseñar, lo voy a enseñar Mira, mira Me acerco a los árboles y mira ¡Se convierten en Lucky Blocks, papu! Chetadísimo Entonces, en este vídeo Tendremos que pasarnos Minecraft, pero los árboles Son Lucky Blocks, conseguiremos Pasarnos Minecraft, voy a poner el contador Tendremos 20 minutos para pillar Lucky Blocks Ah, no tenemos el pico, ¿no? Va da igual, sin contador, vamos pillando Lucky Blocks y si peta, pues peto Así que, 3, 2 1 Solo podemos usar los Lucky Blocks De los primeros 20 minutos Así que aprovechalo, papu ¿Me has traído de librerías? Liberías, que no sirven para nada, papu Pero bueno Bueno, sí, para encantar ¡Un tridente! No, loco ¡Loco, lealtad! Mira, 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 mira ¡Pam! ¿Dónde está? Oye, mucho de lealtad no tiene Vuelve a mí, mira, mira ¡Pam! Jugada maestra Muchas gracias a los que estáis haciendo miembros del canal Gatito Mini Que ahora vais a ser gatitos severísimos Sois unos cracks Muchísimas gracias Los que se hacen miembros de mi canal Vale, me da experiencia A ver qué me da este Lucky Block Librerías A ver este ¿Nada? Creo que ha petado el mundo Ese, ese Ese Lucky Block ¡Ha petado! ¡Ese Lucky Block! ¡Está cargando! ¡Ha petado el mundo de Minecraft! ¡Lo está cargando! ¡Está cargando! Sí, sí, sí ¿Qué crees que puede salir? Lo cargo A ver, a ver, a ver ¿Qué es? ¿A ver qué es? Es un cofre ¿Pero esto qué es? ¡HOLDEANDO CHETADÍSIMO! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Ocúltalo! Y el cofre mía que tenía Plumas de pollo Y de lo menos un pollo Y de lo menos un pollo Vale Lo guardamos aquí Aldeano, tírate Ahí lo tenemos Y le voy a poner librerías ¡VAMONOS! ¡Tenemos un aldeano chetadísimo! Sí, para que lea el libro ¡Uy! ¡Has dado un spoiler! ¡Del siguiente libro! ¡No! ¡No! ¡Estamos en directo! ¡No lo puedo cancelar! ¡No! No, no lo puedes cancelar Pero vamos a sacar un libro de Big Nix Eso la gente ya lo sabe ¡Uy! En un futuro así que... ¡Cuidado! ¡Mira qué me ha salido! ¡A ver! ¡CALA! ¡Tu cara, chaval! ¡Te metes conmigo! ¡Te meto un trientazo en el aire! ¡Mire, chaval! Soy la verdadera bestia Menos mal que no estamos en modo hardcore, eh También te digo Porque es que Lucky Blocks Imagínate si fuese en modo hardcore ¿Dónde estás, Víctor? Por cierto ¿Has ponido por aquí, no? Se han ido muy lejos Sí, mega lejos, ¿verdad? Si estás ahí Oye, vamos a... Vamos a pillar unos cuantos Lucky Blocks Y qué te parece si pasamos por... De hecho, vamos a la aldea Que también hay árboles en la aldea Vamos a la aldea Si quitamos comido... ¡HOLO! ¿Sabes qué es lo que pasa, no? Que yo tengo un arma y tú ¡NOOOOO! Soy la mitad de full diamante ya ¡DAME LA ARMADURA! ¡DAME LA ARMADURA! ¡Tienes espinas! Me hago daño, chaval Sí, sí, sí Tienes espinas ¡Es el mejor jugador de Minecraft! ¡Pero web y pro! ¡Me tira, loco! ¿Cuánta vida tienes? Está chetadísima Deberíamos pillar un poco de comida, ¿no? Sí ¡Pan! Yo tengo comida, pero esto sin cocinar Yo prefiero que sí Pillemos ahí comida también De hecho, voy a bajar los chunks Lo voy a poner en ocho chunks Que está bastante bien ¿Vale? ¿Qué dime? ¡Hola! ¡Pescadito! ¡No, loco! Ya estoy, en este vídeo Solo tomo pescado Nadie, loco No soy una rata No soy una rata ¿Qué he hecho? Este es el icono que tienen los miembros Es un pescado De Minecraft ¡Cuidado! ¡Este! ¡Otra vez de hecho! ¡No, chetado! ¡No! No, mayo Mayo, por favor, mayo Mayo, por favor, mayo Mayo, que somos amigos Mayo Mayo Mayo, que somos amigos Mayo Mayo, no, mayo Mayo Mayo, por favor, deja de pegarme Yo ya voy chetado, eh Estoy matando a mayo, loco ¡Ah, no, es mayo! ¡Es una bruja! ¡Uy, se parecen tanto! Son muy, muy iguales Sí, de verdad que pensaba que eran ellos, loco Yo cuando le dije, digo Pero si no hemos invitado a mayo ¡Loco, lo ha matado el golem! Lo ha cargado el golem Chaval, chaval, chetadísimo el golem Un maquinorra Un maquinorra el golem Vale, pues nada Eh... Seguimos abriendo, lookyblogs A ver qué nos sale Seguimos abriendo ¡Sigo abriendo, sigo! ¡Uh, gatito! ¡Uh, chaval! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy, uy! ¿Por qué me ataca el golem? Me estás atacando ¿Por qué te ha confundido con un mob? Loco, me ha visto tan feo Pero tan feo Es imposible verme, Víctor Es imposible Sí, soy guapísimo Se ha confundido, de verdad Estoy llegando, eh Estoy llegando, papu Tan guapo Y de hecho deberíamos dormir en la aldea Voy a pillar una cama Y voy a dormir en la aldea Así que voy a ir ya Aquí hay camas, eh Yo de hecho me voy a poner a dormir ¿Hay camas? Aunque este día no se puede dormir Pero bueno Perfecto, por aquí Vamos a ver Vale, aquí hay camas Ahora no podemos dormir Pero podemos setear el spawn point Y aparecemos ahí Tenemos el tridente A ver, necesitamos abrir más lookyblogs Lo bueno es que aquí hay un montón Es que de hecho Son un montón de... Cuidado Los creepers Me piro Yo sí me voy a ir a mi casa Vale, hay muerto el creeper Era un creeper eléctrico Chavales, están chetadísimos Vale, voy a abrir más lookyblogs ¡Diamantes! ¡20! ¡Qué grande! Vale, aldeano, aldeano, aldeano Me puede dar un casco ¡Unos pantalones! ¡Unos pantalones! ¿Eh? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Quién es el que lleva ahora los pantalones? Pues soy yo ¿Sabes quién tiene...? Es que los míos están encantados Pringao ¿Los tíos también? Tres Los míos tienen... Pero no tienen protección Estoy en protección contra el fuego ¡Ah, te voy a brindar, loco! ¡Cállate, brindar! ¡Picao eres tú! ¡No, no, no, no! ¡Pico! ¡Te pico, te pico, te pico la cara! ¡Te doy un hachazo! ¡Te doy un hachazo! ¡No, loco! ¡No! ¡Te doy un hachazo! ¡Te doy un hachazo! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, para, 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 para! ¡Que me matas, loco! ¡Loco, que me matas! Vale, 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 vale Perdón, perdón, perdón Me quedo con Manolo Me quedo aquí con Manolo ¿Con Manolo? ¿Por qué con Manolo? ¡Joder! Espérate un momento, un momento, un momento Un momento Que quiero ver una cosa Y es que en la música de Risa Un momento Vale, ahí está Ahí estaba, güey Está que estaba buggeado Vale, pues seguimos abriendo Lucky Blocks Voy a seguir abriendo Lucky Blocks ¡No, loco! Voy a ver Un cofre, los abrimos ¿Qué tienen? ¡Oh, diamantes! ¿Pueden tirar diamantes? ¡No, Bob! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Bob! Un Lucky Creeper Un Lucky Creeper Ha salido y un Bob Cuidado con el Bob Cuidado con... ¿Eso es un Lucky Creeper? Tú, pero que va por los aldeanos ¿No? Ah, no, va por ti ¡No! ¡No! ¡Pero, loco! Deja de ir a por mis cosas Voy a por mis cosas No habéis visto nada, chicos No habéis visto nada Victor, que tenemos que pasar Minecraft Sin... Bueno, ya es que hemos muerto Pero es que con Lucky Blocks Es muy difícil De hecho, mira A partir de ahora Vamos a intentar pasárnoslo sin morir Nos tenemos que pasar Minecraft Recuérdalo Vamos a seguir abriendo Lucky Blocks Seguimos en el Lucky Blocks Y de hecho, espérate A partir de... De abrir Lucky Blocks Recuerda que también necesitamos Hacer un portal al Nether Seguramente, ¿no? ¡Eh! Cuidado Mira, una poción de suerte Vale, la tiro Poción de suerte No No, tío Me ha puesto borracho Me ha puesto un efecto super... ¡Ay, ay! ¡Bum! Vale, vale Lo mato, lo mato, lo mato Ven aquí Ven aquí ¡Pero locos! ¡Me ha matado un Creeper por la espalda! Es que no aguanto nada Me ha matado Creo que es uno de los retos más difíciles, ¿eh? Parece fácil Pero es que te salen cosas que están chetadísimas Vale, por aquí seguimos Sí, vamos a dormir, vamos a dormir Aprovechamos a dormir Me pongo los pantalones Yo le robo la cama A los aldeanos A los aldeanos A ver, tú estás en esa casa Me voy yo a esta, vale Tú, qué perro saltando Tengo dos pantalones iguales No sé qué ha pasado aquí Me duermo Estoy durmiendo, papu Dormimos Épicamente Solo para subs fieles Que vieron Épicamente Como un picnic extremo No sé ni cómo no me ha pegado Las cosas es que no se vayan Si me estoy poniendo con... ¡Me ha muerto, me ha muerto, me ha muerto! ¡No! ¿Qué haces? ¿A qué juegas? Toma, tengo unos pantalones para ti, ¿eh? Oh, gracias, gracias De hecho, eran los míos Vale, toma Ahí, tío ¡Me tío, que te ha matado al Bob! ¡Detrás! ¡Loco! Pero es que el Bob lo... Y a ti también te ha matado ¡Ja, ja! Creo que está chetadísimo el Bob Aléjate del Bob Hay que matar al Bob Hay que encontrar un plan A ver Tengo matarlo Si, si, si ¿Todo el mundo está en Lucky Blocks? Porque los árboles son Lucky Blocks ¿Por qué no nos vamos un poco más lejos? ¡Es verdad! ¡Vámonos más lejos! ¡Vámonos más lejos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Mira, de hecho Mira, tengo una escuadada de Lucky Venga Venga, pegado Mira, si es que aquí hay un montón de árboles Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Vale ¡Y! ¡Mira, mira, 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 Víctor! ¡Esto va a ser épico! Ahora sí que sí A ver, a ver, a ver Vais a ver todo el bosque ¡Transformarse en Lucky Blocks! ¡Lol! ¡Epicardo, epicardo! ¿Y tienes un pico? ¿El qué? Yo sí tengo un pico ¿Sabes que con un pico se abre un Lucky Block muy rápido? Mira, mira, tenis A ver ¡No! ¡Sal! ¡Sal! ¡Tranquilo! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Me salvé, me salvé! ¡No, me salvé! ¡Yo que puse un bloc arriba! ¡Sigo saliendo Lucky! ¡No! ¡Me salvaste! ¡Me te salvé, loco! ¡Voy a quitar esto! ¡Un momento! ¡Voy a quitar esto! ¡No! ¿Qué juegas? Luke, eres una rata Aquí me voy a tocar diamantes, confío Esto es Azenix vs Invicto ¡No! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuántos diamantes! ¡Pero es que este es el reto más difícil! Te he dicho que es mejor no ir a un bosque Tiene muchos Lucky Blocks Por lo menos mejor Mejor de poco en poco ¡Vamos poco a poco! Vale A ver, yo lo que te recomiendo ¿Hay que ir? Claro Poco a poco Poco a poco Yo estoy en la línea ¡Han conseguido cosas chetas! Abrimos ¡Mira, Marco! ¡Un huevazo! ¡Un huevo dragón! ¡Drucos! ¡Ahora tengo! ¡Miré una tarta! ¡No! ¡Dónde me sentí! Vale, seguimos abriendo cosas ¡Oy, no! Conejo asesino ¿Qué pasó? ¿Pero si este es de un conejito? Hola, conejito ¡Nosotro conejito! ¡No se me ha quitado la mitad de la vida! ¡Hola! Sí, no sé nada Víctor, Víctor Víctor, no te gustan los gatos Pero a los sí, Víctor, sí, mira No, no, no Ten cuidado ¡TEN CUIDADO, Víctor! ¡No! No me ha de tiempo ni de decirlo Eres tontísimo, eres tontísimo A ver, te pillo las cosas Es que... Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Tenemos que buscar un sitio bueno Es muy difícil, es muy difícil Pero esto es que pasa, Minecraft Tenemos que ir de poco en poco Vamos a ir a estos cultivos De hecho, te damos comida ¿Has pillado pan? Tenemos que ir poco a poco Es que estamos heriéndolos locamente, ¿vale? Vamos poco a poco Vente, 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 vente Vale, voy Vale, vente ¿Dónde estás, Víctor? Te he perdido Vale, pero... Vale, vente ¿Te sigue enfrente? ¿Ves? Ah, vale, vale, vale De hecho Vámonos Vamos a abrir este lucky block Uno, ¿vale? De uno en uno Primero yo, luego otro ¿Por ejemplo este? No, loco ¡No! Te dije que primero yo Porque nunca me hace caso Nunca me hace caso, loco ¿Pero has dicho uno? He abierto uno y es malo Es que no entiendo Es que son todos malos A ver A ver, vamos, a ver Vamos poco a poco ¿Has vuelto a la misma zona de antes? Vale Pero aquí no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Un sitio que no esté lleno de lucky blocks Y de caca Vámonos a ese bosque A ese bosque de ahí Por favor Me da igual Vámonos Vámonos por aquí Sígueme, sígueme, sígueme Vamos al bosque El bosque que está ahí Tienes que abrir lucky blocks Por aquí De hecho, me voy a hacer Voy a ir un momento a la mía De hecho, mira Aquí están los primeros lucky blocks Que hemos abierto Que ahí estaba el aldeano Mucho mejor Vamos a esa zona, vale Olvídate la aldea Abrimos otro Vale Generar ahogado Pero ve poco a poco Que quiero verlo Lo que toca Es que lo abré sin que lo vea Vale, vale, vale Esqueletos No, no me sirve nada Perfecto Vale No te preocupes Tenemos ocho minutos Para ver Yo creo que hay que quitar el contador Ocho minutos, chaval Siga abriendo Porque sí que es verdad Que vale Tengo la obra de curo Y ya irá Estamos diamantes Mira, voy a abrir este Azenix Vale Un arco De hecho No, voy a aumentar Voy a aumentar el tiempo Ahí está Voy a aumentar el tiempo ¡El TNT! Voy a poner 20 No Empezamos de cero A ver ¿Qué? Nada Que te había dicho El TNT Y me han dado patatas Te han dado patatas Vale, perfecto Seguimos abriendo ¿Qué ha pasado? No, otro Me ha aparecido un bomb En toda la cara Me llevo la cara Me piro, me piro Estoy en el mismo lado de antes No entiendo nada No entiendo nada Si es que tengo una mala suerte Que no sé No entiendo No entiendo, chicos Aumentamos el tiempo Pero menos No había pensado Pensaba que iba a ser más fácil Lo siento Esto es lo más alto Es que Imagínate que Ocho minutos Y nos matan todo el rato Es imposible pasárnoslo Más tiempo, chicos Mejor para vosotros El directo va a durar más tiempo Os vais a divertir más Mucho mejor para todos Así que Víctor, ¿dónde estás? Víctor Pues donde antes Aquí he intentado que el Bob no me mate Que está aquí abajo Sí que este es el directo más divertido que he hecho, eh Vale, mira, mira ¡No! ¡Pero, tío! ¡Cuidado a ver esto que es! Vale, menos mal He aparecido aquí porque se me ha roto la cama Perfecto, perfecto, perfecto Vale Un lucky block Vale Pociones Caída lenta Y de... No sé Arrojadizas de estas Vale Armadura de cota de mayos ¿Me la pongo por si acaso? Yo lo rompo desde lejos Ya ¡Eh! Palas de blaze Y ojos de end Perfecto Muy bien Vale Seguimos abriendo Madera Madera Vale, voy andando Voy andando Voy andando Sí, ven, ven, ven ¡No! Estos... Estos lucky blocks están muy complicados, eh, Víctor Te has muerto otra vez Me he muerto Me va a presionar el M en la cara Pero al menos he muerto al lado ¿Tú dónde estás? Vale, me voy a llevar a una cama y voy a dormir allí Vale Yo igualmente sigo abriendo, eh Voy abriendo poco a poco Vale, está aquí un hero villager Vale, este es de armas Es de armas Vale, yo voy a ir Voy contigo Viene a por mí, 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 viene a por mí ¡Vete ya! Déjame en paz Déjame en paz ¿Por qué no me deja en paz? Bueno, sigo ahí Vale, está ahí salido por ahí Sigo abriendo lucky blocks Que me toca algo bueno, me hace encantamiento, no me interesa Estamos diamantes Oficiana ¡Diamantes! Vale, bueno Vale, diamantes Vete a encantarme Pillar armadura Vale, chicos Este armadura chetada Vamos Vale, ¿estás ya cheto? No Pero pillo unos pantalones Ahí tenemos pantalones No sé dónde está el slime Pero lo escucho y me da mucho miedo Ah, vale, ¿estás aquí conmigo? Sí Estoy cerca Vale, lucky potions y lucky sword Perfecto, 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 perfecto Vale, voy a abrir la lucky potions rápidamente ¡Ah! Corre del slime Vale Un caballo para ir al astro Un juego está genial Armadura, perfecto Te puedo dar armadura, eh, si vienes Vale, pero... Viene el slime Viene el slime No, es que va a ser Vale, vale, ya sé dónde estás Sí, ahí hay un slime Dios, chaval Vale Tira otra poción Manda otro caballo O es el de antes Creo que es el de antes Vale ¡Chunques y libros! Vale, vale, vale Perfecto ¿De qué son los libros? Pueden ser muy chetados, eh Espinas 3, multidisparo Vale Multidisparo no sirve para el arco, ¿verdad? Eh, no Solo para la ballesta ¡Ah, vale! ¡Juiggy! ¡Llevo un millón! ¡Y te muestro! ¡Y me mata el slime! ¡Y te mata! ¡Lo he visto! ¡Pero esto qué es! ¡Lo he visto, chaval! ¡Oh, más diamantes! ¡Más diamantes! Perfecto, vente, 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 vente Igualmente, vente, vente, vente Si quieres... Vale, ahí estás Vale, perfecto Nada, loco, por fin estoy aquí Cuidado que está por aquí el slime, eh Lo que pasa es que debajo de los árboles Creo que no nos puede atacar Así que... Ponte debajo de los árboles Vale, perfecto Voy a abrir este Lucky Block Que tienes justo encima, eh Mira Voy a traer con el Jerobo Villager ¡Uy, cuidado! ¡Hola! Ten cuidado No habrás el que está... Es en serio ¿Por qué me metes para adentro Con el aldeano? Yo no te metía Perdón Mira, de hecho ¿Qué te parece si nos hacemos una mini... Le voy a comprar un casco Voy a tradear yo también con él Voy a tradear Me ha dado un casco Eh, tío, unas botas En la mano ¿Lo has visto? Una pechera What the fuck? What the fuck? Mola mucho Ah, no, porque es lo que te tradea, ¿no? Sí Vale, pues salimos de aquí o qué Yo salgo aquí Voy a seguir abriendo Y tomamos más diamantes Otro Yellow Villager De herramientas Mmm No sirve para nada Vale, aquí hay un pozo El pozo nos puede dar diamantes O te, te Cuidado, sal de ahí ya A ver, a ver Sal la isla Sal, sal, sal Corre, 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 corre Sal, sal, sal No, 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 no Sal Sal que le voy a dar Le voy a dar Estoy aquí encerrado con el jero Pero sal que le voy a dar al pozo Vale No, patatas Vale, pata Me encantan las patatas, loco Y más si están cocidas Ya ves, loco Tengo ocho patatotas Sigo abriendo Eh, pero cuidado O sea, yo tengo que abrir con... Yo No, pero porque yo quiero ver tus Lucky Blocks Claro Claro Estaba aquí abriendo Vamos poco a poco Vale, no Abrelo Pah No No, hacer Exacto Tengo a enderper 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 No, 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 no No me hace falta porque soy un pro Es verdad, que trampa más mala de Minecraft Eso era de la 1.8, ya no funciona Vale, le doy Un castillo slime Quiero otro, quiero otro Ahora yo, ahora yo Ahora tú, ahora yo, ahora yo De uno en uno Ahora tú, ahora tú, ahora tú Otro heroe Belayer Oye, me han salido muchos, eh Vale, este es de armas, perfecto, necesitamos diamantes Lo más importante yo creo que son los diamantes Y nos podemos chetar fácilmente, eh Tengo cosillas Oye, tengo ya un hacha chetarda Te voy a dar mi espada de Lucky Aquí tienes Ahí tienes mi espada Lucky De hecho, yo había encontrado antes muchas espadas de Lucky Mira lo que hace, mira, mira Vale, no uses No uses tanto esa espada Seguimos abriendo, uy, cuidado ¿De cuántos golpes lo mato? De uno, chaval Sí, vamos a buscar cama Yo de hecho estoy yendo, ¿dónde estás? Hay una aldea aquí, eh ¿Enfrente? Ah, pues vamos a la aldea Hay una enfrente Vente, 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 vente Vale, voy Voy para allá Eh, de hecho hay comida de también Pero bueno Aquí, pan Nada hace falta Me voy a dormir En la primera casa que encuentre Que es esta, vale Eh, me llevo a la cama de hecho Me la llevo ¿Vale? Para dormir ahí En donde estábamos antes Yo creo, eh Oh, no, no, no Es que vamos aquí Abrimos Lucky Bloss de esta aldea Me duerma aquí Vale, mejor Dúrmete, dúrmete, dúrmete Vale, ya voy Eh, voy a dormir Espera, de momento ¿Estás durmiendo ahí tal cual? Estoy durmiendo ahí, sí, tal cual Claro, papu Estás hablando con la verdadera bestia Qué loco Re loco Re loco Aprovecho este tiempo de espera Para agradecer a todos los que se están haciendo miembros de mi canal Sois unos cracks Unos cracks Así Y encima voy a, voy a meter más recompensas Así que haceros miembros que os van a molar Vale Yo estoy durmiendo Dorme Vale, perfecto Ya estoy Y ya es de día Perfecto Eh, pues abro otro Lucky Block, ¿vale? Otro Lucky Block Lucky Chicken Que no sepa que sirve Lo mato Lo siento, Lucky Chicken No No era de buena suerte Era de mala suerte Porque encima me ha roto la cama Me ha roto la cama Lucky Chicken Pero qué Lucky Chicken A ver, esta Eh, eh, eh ¿Dónde has salido? Te pillo tus cosas Mejor No, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Vale, yo no te pillo nada, eh No me pilles nada, ratón Que ya me quieren robar cosas Deja de robar, melanderón Te lo he dejado todo ahí Te lo he dejado todo ahí Ya ves, chaval Quieres ser como mis suscriptores ¿Sabes que mis suscriptores son unos ladrones? ¿En serio? Sí ¿Qué? Porque me robaron el corazón De locos Yo también lo he hecho Y no me llamas nunca Mentira, tú no Tú no, ¿de qué vas? Vale, voy a rongo mecheto Para, 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 para Vale, perdón Tenía un casco de diamante ¿Qué pasó con él? Vale, está ahí Perfecto Aquí me lo pongo Y voy a ir a chetar Eh, continuamos abriendo Lucky Blocks Vale, venga, va Dale caña A ver Voy a abrir yo uno, eh Mira, 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 mira Que tengo mucha suerte ¡Hola! Vale, abro otro ¡Cumpleaños! Pero que hoy no es mi cumpleaños Pesado Bueno, pero si lo Como si lo fuese Como si lo fuese Vale, pues seguimos Todos en el chat Feliz cumpleaños ¿Te imaginas? Feliz cumpleaños ¡Eh! Diamantes, diamantes Pilla los diamantes Vale ¡No! Mejor que te vayas Hay un conejo Hay un conejo Pilla los diamantes He pillado los diamantes Pilla un conejo ¿Qué me haces si lo mato? ¿Qué tiene? ¿No tiene lealtad? No me deja usarlo Lo mato Venga aquí conejo Mataste a Víctor Y yo te mato a ti, loco Le maté Le maté Soy la verdadera bestia Tengo 11 diamantes Solo Solo he dado 11 Eh... No hay más No hay más Pero da igual Porque mira Abre lo lo que lo que ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué diamantes! ¡Qué suerte! Vale, vale, vale Vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí A tu izquierda está Voy, voy, voy A ver, abre otro ¡Paa! ¡No! ¡No loco! Hay agua, hay agua ¡Qué suerte! ¡Dime que sí! ¡Lol! ¡Qué suerte has tenido! Creo que ha sido Creo que ha sido De las cosas más épicas Que viste en mi vida Venga, dicho Víctor, 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 Víctor Temos que darnos prisa Porque nos quedan Diez minutos Diez minutos Para pillar Lucky Vlogs Que lo pone arriba De izquierda Así que Corre Vamos rápido Debíais que chetar Vale, de hecho ¿Qué te parece Si O sea, si tiro estas pociones Son de buena suerte Había obsidiana ¡No! ¡No eran de buena suerte! ¡Eran de mala suerte! ¡No eran de mala suerte! ¡Pero ponen look más 100! Las tiro ahí Vámonos Vale, tienes obsidiana Yo te diré obsidiana Eh, no Entonces, ¿cómo vamos a ir al Nether? ¿Tú crees que te os... Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Tal vez no Vamos a intentar Seguir abriendo Lucky Vlogs ¿Para qué? ¿Para qué hay que ir al Nether? Sí, yo creo que abriendo Lucky Vlogs Nos va a dar todo Sí, sí, yo sigo abriendo Yo sigo abriendo Ten cuidado ¡No! ¡No! Tiene el Perl Me escondo aquí Me escondo aquí Me escondo aquí Me escondo aquí Chaval ¿Cuándo se termina el efecto? ¡21 segundos, papu! Va a ser una poción chetada, por cierto ¿Eh? ¡Dios! ¡Dios! Vale, no tengo leche Debería tener leche ¡Tengo 31 diamantes! Yo tenía Me voy a dar comida, vale ¡No veo nada, papus! ¡No se me da idea! Vale Quiero ver algo, por favor ¿Cuánto falta? Vale, ahí se me ha quitado el efecto Paises hoy de noche Vale, aquí en Hero Villages Tengo cama, tengo cama Vale, yo voy a comprarme armadura, ¿eh? Comprarme armadura La pechera Perfecto, ya tengo armadura Casi al completo armadura Me faltarían botas Yo ya voy muy bien, ¿eh? Me falta armadura a ti Y faltarían los ojos de... ¿Dónde estás? Uy, va, chaval Hay un montón de creepers Estoy intentando no morir por los 800 creepers ¡Vente, vente, vente, vente! Vale ¡Hagarré de los creepers, chaval! Un montón de veces Me cheteé Y me mataron todo O sea, perdí todo Ya, ya, ya ¡Es asco! Vale, vamos a... Vale, perfecto Vamos a por ese... Buah, ese árbol está chetadísimo Vamos a este bosque Vamos a este bosque Con tranquilidad De hecho, eh... ¿Tienes cama? Eh... ¡Nooo! Sí, tengo cama ¿En serio te has muerto por esta caída? ¿Cómo se puede ser tan noob? Me voy a dormir Vamos a dormir Vale, vale, vale Me parece bien Que no hay cama aquí ¡Me voy a dormir! Se te cae el día Y para que no nos maten Y tenemos que ir ya A por más look y blocks Que nos quedan ¡Ocho minutos! Y nos queda por el dragón Papu Pues... Ya, ya, está complicado Está mega complicado Vale, voy a dormir A no ser que piquemos look y blocks Con toque de seda Pero no tenemos toque de seda Mira, espérate Había un aldeano Que tradeaba Eh... Herramientas ¿Crees que tendría toque de seda? Voy a mirarlo, voy a mirarlo Había uno en el bosque Donde estaba el slime Voy a mirarlo Que soy yo el... El clavo de los... Mieres el buscador Sí, sí, sí Es que hay un montón Tío Sí Vale, yo mientras tanto Bueno, voy a ir Yo también que quiero abrir look y blocks Voy a abrir uno aquí Vale, aquí uno Diamantes Perfecto Vale Tengo un montón de diamantes Pillo más No, vale Libros Oye, eh... No son libros buenos No Víctor te iba a decir Eh... Te puedo hacer armadura Te pillo armadura Eh... ¡Manzanos! ¡Qué bien, chaval! De hecho estoy intentando abrir look y block A ver si tengo suerte Porque te dan armadura también Uy, este puede ser de mala suerte Vale, te encanta Vale, tengo diamantes Tengo diamantes Cuidado Vale, voy contigo, voy contigo Si tienes diamantes, voy contigo Vale, tengo 20 diamantes A ver, aquí giro Uff... Te has vuelto a morir, ¿no, papu? ¿Cómo te va la vida? Es muy difícil ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero, ¿qué está pasando? Cuidado, cuidado Pero... ¿Por qué? Los voy a matar, los voy a matar, los voy a matar Te ayudo, te ayudo, te ayudo Vale, ahí está Es que no entiendo Estaba pidiendo diamantes Ahí está ¡Estoy de creepers! ¡PARAD, YA! ¡Dejad de perseguir a Invictor, loco! Yo no sé que... Me has traído a morir O aquí, ¿o qué pasa? Que no, loco Vale, hay que mirar a ver Aquí... Uff, es la explosión Es que hay ¿Has recuperado tus cosas? No ¿Tenías cosas buenas o no? Eh... No, yo no tenía diamantes Pero... Aquí había un giro Voy a buscarlo ¡Eh, mire! Vale, vale Tengo espada Vale, tengo espada de la suerte Poco a poco Aquí está ¿Dónde está? Poco a poco Hero Villager Where are you? Aunque creo que se habrá heído, ¿no? Voy a abrir otro ¡No! Me han cerrado en obsidiana ¿Qué pasa? Coméntame, papu Que no sé dónde estás Te quiero enseñar algo Mira, me han salido ¿Qué me dices? ¡Cinco! ¡Pero estoy aquí detrás! Mira, mira, mira ¡Cinco portales! Esto está súper chetado Pero damos otros cinco Si no nos los conseguimos es F, ¿eh? Ya, pero... Imagínate que... Vale, oro Vale, ahí para dónde es para ti Perfecto Dios ¡Diamantes! Vale, bien Y tengo para ti Toma, 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 toma Chítate, chítate, chítate Te doy todo, loco Dios, chaval No, 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 no No te hagas todo Ahí, Jero, vi la ayer ¿Ah, sí? Claro, ven, 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 ven Ven aquí Está aquí en las librerías, ¿no? Tradeo con él Se ha muerto Uf, se ha escapado Vale, en la aldea En la aldea había, creo, ¿no? O se ha muerto también por creepers No, creo que no se había muerto Bueno, había muchísimos Y no, eh... Seguimos abriendo, ¿no? Es que los aldeanos Y esos tienen unos tradeos Megachetados A ver Pero necesitan mucho oro Creo que se han muerto todos, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí ¡Ah, por los creepers! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, loco! Los creepers se los han cargado a todos Vale, pues nada Nada, da igual Pues, eh... Siga abriendo hasta que te... O crafteate armadura Nada, me voy a craftear, sí Vale Así que armadura de diamante Que también está bien Vale, uf Más diamantes, por cierto Vale, pillo los diamantes Vale, ahí está Hay más aquí A ver si encuentro un gilo Obelayer que me venda una espada O algo Porque sí que es verdad que había Pero los hemos perdido Vale Más lucky block Otro más Yo voy poco a poco, ¿eh? De lejos Uf, chaval Uf, chaval Lo había visto en el chat Que salía TNT Menos mal que me he ido corriendo Vale, yo lo voy a intentar Eh... Me crafteo Es que si De verdad que el leer El... O sea, el... Al diablo de la suerte Te da cosas encantadas Con protección Me sale mejor O sea, es mejor que me salga uno ¿Sabes? No ¿Qué ha pasado? ¡Ater, tírame agua! ¡Por favor! ¡Tírame agua! ¡Tírame agua! ¡No! ¡No! ¡No, loco! Yo también, loco Pero ha caído el agua No se te han quemado las cosas La hice ¿En serio? No se te han quemado Bueno Casi todas No se te han quemado Vente, corre Vente, 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 vente Vale, he salido A tomar viento, eh Vale, pues Luego tú bajas Vale, me salgo No, 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 yo estoy de cerca Estoy de cerca Vale, pero yo estoy subiendo igualmente Con todas mis cosas No, no, no Baja, baja Tú ve a por tus cosas Vale, voy a seguir abriendo Lucky Block Que nos queda poco tiempo Vale, vale, vale Esto tiene fortuna Y eficiencia A ver Vale Hola, un Lucky Block gigante A ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos tocará En este Lucky Block? ¿Qué piensas? Más diamantes Lo que ¿Te puedes creer que no están tocando ahora Todos los diamantes? Que no está el Hero Villager Stacks y stacks Flipa He encontrado otro Hero Villager Pero Pero entonces Si te ha tocado El aldeano ese está Super chetado ¿Tienes mis diamantes? ¿Tienes mis diamantes? ¡Eh! Un casco chetado Eh Tengo No sé Creo que sí Si los tienes La hicimos, eh Toma ¿Por qué? ¿Dónde está? A ver No, para intercambiar, ¿no? Con el tipo Pero no, no hay No hay Estoy diciendo que tenemos que encontrar Ah, que no hay Vale No Megabob, megabob Cuidado, cuidado Vámonos, vámonos Igualmente creo que había uno en la otra aldea Pero yo creo que habrá desaparecido también, ¿no? Si ha desaparecido el otro Ha desaparecido el que habíamos encerrado Había muchos, tío Aquí O le has hecho un camino para que pudiera salir Porque también puede ser, ¿eh? Yo no he hecho ningún camino Oye, conociéndote Me espero cualquier cosa Eh, no Mira, por ejemplo He visto que caían diamantes No sé dónde están Uf Cuidado con las pociones de la mala suerte Cuidado con las pociones Cuidado Cuidadito Vale, ahora otro Uh, un baby a Zenix Vale, sigo abriendo Vale, más manzanas Las pillo Vale, me voy Necesitamos encontrar un aldeano, ¿eh? Urgente Vale, tú que me ayudes ¡Hay que ayudo! Dime que sí ¿Dónde estás? No, es de herramientas Y no, no tiene toque de seda, ¿eh? No Es verdad Queríamos de herramientas Justo, además Pero no, no, no lo queremos Este ya Este ya no nos gusta No, no nos gusta Pero bueno, da igual, da igual, da igual Nos va bien, nos va bien A terminar de diamante Y a encontrar ojos Yo creo que es lo mejor Tío, más diamantes ahora Oye, aquí estoy Le pillo todas las herramientas, ¿no? Vale, sí Pero para qué Si es que no estoy en pan Hombre, ¿cómo que no? Para ir más rápido por Minecraft Le voy a comprar un pico de este Yo tengo pico de hierro Voy a pillar un hacha Para hacer más daño, claro ¡Hala, chaval! Está chetadísimo su hacha Sí, sí, sí Su hacha está chetadísima Vale Una pala Voy a abrir algún lucky block más por aquí A ver si tengo suerte No, creo que no tengo suerte No tienes suerte, papu Me piro Uf, no Bueno, ya voy A ver, tengo cosas A ver, tengo cosas Vale Que hace un momento no tenía nada Abro otro ¡Cuidado con Bob! Le podemos matar, pero no Hay otro mini-Bob, eh Cuidado con el mini-Bob Vale, ahí he visto otra manzana Hay manzanas que han salido Aquí está Y tira aquí esto ¡Vale, más diamantes, tío! ¿Esto qué es? Ahora que no nos sirven Bueno, no te servirán a ti Yo sí encuentro... ¡Eh, tengo cinco marcos de lint! ¿Tú tienes cinco? ¡Tenemos diez! Perfecto Vale, pues nos faltarían ojos Tengo uno Tengo obsidiana, eh Me acabo... Pero, tío ¡Bobs, por favor! ¡Bobs! Tío, no te paran de matar los bobs, tío ¡Eh! ¡52 segundos! ¿Qué hacemos? Pues, pues... Pues yo no perder mis cosas Vale, hay enderpearls Perfecto Y ojos Vale, perfecto Eh, tenía obsidiana Vale, en último momento enderpearls ¡Tres! Solo tres Pero yo tenía más antes Aquí Polvo de blaze Vale, pillo todo lo que haya Un hero villager, por cierto No sé de qué es Voy a pillar esto ¿Dónde ha muerto, tío? ¿Has visto el... ¡Vale, más ojos! ¡Ahora, en último momento! ¡Los tengo! ¡Los tengo todos! ¡En serio, en último momento! ¡Y ocho segundos! Vale, ¿dónde hay el villager? ¿Dónde está? ¿Lo he visto por aquí? Vale, está ahí Pues, perfecto, papu Voy a abrir los últimos lucky blocks Que nos quedan Nos equipamos Y podemos ir al astrohold, ¿eh? Vale, uno de armas Cuidado, cuidado Yo me escondo aquí No quiero morir Vale, un arco pechetado Pociones Y esta, de hecho, para... No Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Y la espadota, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué chetada! Vale Tengo mis diamantes ¿Dónde estás, Víctor? Voy a matar al Bob, ¿eh? Vale Estoy chetadísimo Puedo matar al Bob Mira, mira ¡Pah! ¡Pah! Ahora sí que sí, Víctor Vamos a poder ir, ¿eh? O sea, ahora Sí que sí Vamos a ir al astrohold De hecho, me ha dado su armadura El Bob A ver qué tenía Te la puedo dar toda la armadura, ¿eh? Vale, sí Dame la, dame la Ya que había polvo de Blaze No lo puedo tirar Ahí está Ahí está Vale, ¿dónde estás? Eh, aquí ¡Eh, detrás, 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 detrás Vale Aquí Ahí está el heroobillager No sé si es el de las armas ¡Ah, por cierto! Me han tocado, eh, pociones de suerte A ver A ver, no, esto es que equipar Ven aquí que hay un heroobillager A ver qué tiene Vale, va Voy, voy, voy Había otro que no sé dónde está ¡Hola, Fénix! ¿Me encuentras? Para ir al astrohold ¿Me lo he encontrado? ¿El qué? Vente, vente Un par de caballos Vamos a ir súper rápido Vale, pues vamos andando ¿Tú cuántos marcos tienes? Eh, yo no tengo Pero he dado ¿Ah, me los habías dado? Sí Ah, pese a que habías dicho que tenías Cinco tú también Vale, pues nada, no Te tenemos que ir entonces Vale Porque se nos acaba el tiempo Voy a quitar, de hecho, el contador Eh, pues tenemos que ir Eh, tengo seis ¿Cuántos enderpearls tienes? Dime qué tienes, por favor Eh, tengo Siete Vale, tengo seis Y tengo varas de blaze Así que perfecto Perfecto, perfecto Si tienes siete Perfecto, tengo diez ojos yo Y si tienes siete Nos da, nos da Nos da, nos da Vale Vale, lo que nos tenemos que equipar Toma Tiene esta armadura De hecho es lo que te falta Dame todo Pero está rota, eh Ten cuidado La puedes reparar con un yunque Aquí hay un yunque Repárala Pues dámelo Ahí está el yunque Ahí está Vale, perfecto Poniendo otro de, uno de diamante Ah, no, no tengo diamante Toma, toma Tengo diamante Repara solo lo que te haga falta Toma, ahí tienes todo Ahí te he dado Ahí también pantalones y botas Ahí tienes ¡Nos preparamos! Y tenemos que ir a por el dragón De hecho, voy a ir a por dos camas Tengo las camas para dormir Voy a abrir todas las camas que pueda Eh, pero nos faltarían las vaitas de blaze, ¿no? Tengo, 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 tengo Tengo doce de polvo de blaze Ah, vale, 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 vale Pero te he dicho Si tienes perlas Eh, tengo siete No sé si llega con siete Que sí, que sí, que sí Llega, llega de sobra Vale, listo Perfecto Pues con esto, con esto Eh, pues toma Te doy lo trascender pel Y listo Sí, vale, pues dormimos primero, ¿vale? Yo me duermo Eh, yo no tengo cama Tengo que buscar cama Aquí está, aquí está la cama Ah, vale Loco, se la ha robado ¡Nos la han robado! ¡En un momento! ¡Fuera loco! Un momento y ya nos la robáis Fuera de mi cama A dormir Chaval, los aldeanos Se aprovechan de cualquier momento Vale, ya está Pues ahora sí que sí, Víctor Creo que estamos preparados Yo no tengo botas De hecho Eh, si me dejas Eh, me voy a craftear unas botas Dame diamantes Eh, yo tengo diamantes Sí, dame Toma Y a esto Eh, de hecho voy a tirar Vale, voy a hacerme diamantes Unas botas de diamante Y nos vamos ya, ¿eh? Vale Perfecto ¿Te he dado las enderpearlas? ¿Las tienes tú? Sí, las tengo yo De hecho voy a convertir No las voy a convertir aún en ojos Ya cuando lleguemos, ¿vale? Vale Pues nos vamos ya ¿Has tradeado con el hero villager? Eh, no Pero es que Toma Tengo una espalda chetada Si es que voy cheto Si me has dado todo ¿Quieres una espalda chetada? Sí, la espalda Sí, la espalda Yo me quedo con el hacha Me gusta más Perfecto Vale, listo Perfecto Vale, pues vamos Voy con caballo Vamos con caballo Eh, ¿dónde está mi? Ah, el tuyo está ahí en la montaña Le he visto De hecho Voy a ir a la montaña Tienes que domesticarlo, ¿eh? De hecho con una manzana de oro Creo que es instantáneo, ¿no? Le he dado una ahí, ¿no? Dos Tres Cuatro Vale, le he dado aquí Le he dado siete mil manzanas Vale, ya está Ya está, ya está Es darle una manzana Y le das clic derecho, ¿eh? ¿De oro? Eh, pues no tengo manzana Toma, le doy una yo Ahí está Dale clic derecho Ahí está Ah, sí, sí, vale Vale, vamos Eh, voy a tirar un ojo Y a ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Vale, por ahí Vamos ya a pasarnos Minecraft, chicos Vámonos De hecho voy a subirme ya los chunks Ya que puedo Ahí está Vámonos Uf, chaval El me va un poco lento El tuyo, ¿por dónde vas? Pues tengo que buscarte Uf Y el ojo por donde se ha roto, creo, ¿eh? Por cierto Eh, aquí estoy Ah, vale, vale Dios El ojo sí que se ha roto, creo Pero bueno, vámonos, vámonos, vámonos Vale Voy a esperar que no se rompa ninguno más Sí, sí, con mucho cuidado Igualmente iré tirando Nos sobran los ojos, yo creo, ¿eh? Bueno, pero sobran a ti Vamos a pasar Oye, al principio pensaba que iba a ser más difícil, ¿eh? No, no, es Bueno Hemos conseguido todo en el último minuto Sí, sí, o sea, que... Y yo te he conseguido todo Claro Es que al principio he ido chetadísimo Y luego nada Claro, porque nos estaban matando todo el rato Piensa eso Vale Continuamos por aquí Llegamos en nada, ¿eh, Papu? Tú confías en mí, ¿verdad? Sí, yo confío... Sabes que estás en buenas manos Bueno, yo confío en que no se te rompan todos los ojos a la vez O sea, a la vez En... ¿sabes? Vale, sí, sí En lo que tardamos en encontrarás, tronco Vale Caballo, por favor Caballo, por favor Normalmente ya sabes que tengo mala suerte con eso O buena suerte, ¿eh? Depende, depende, ¿eh? Normalmente tengo buena suerte o mala suerte, ¿eh? Sobre todo en directo tengo mala suerte No, lo que ocurre es que ahora vamos a tener que andar medio año Ya, eso también Pero bueno Vamos, caballo, no te ahogues Vamos, caballo, no te ahogues Vamos, caballo Nada, se ahogó Pero, loco, te estás súper detrás Te puedo seguir Te puedo seguir Porque está todo de look y look Sí, también Oye, igualmente vas a tener que dejar al caballo No, loco No, loco Tenemos que pasar por este mar inmenso Y tendremos que dejar A nuestros caballos De hecho, voy a hacerme ya los barcos ¿Tienes madera? Creo que no, ¿verdad? Me la hago el barco, loco Qué triste Estoy haciéndome un barco enfrente del caballo El caballo Pero no es así, pobrecito Pero que no nos lo podemos llevar ¿Tú qué plan tienes para llevar? Yo me lo, me lo Mira, hago un portal al nether Y me lo llevo por el nether, loco Sí, claro, loco No podemos, loco Me voy yo en barco Oye, se puede llevar Adiós, caballo, loco Adiós, caballero Eh, súbete, súbete mi barco Súbete mi barco Ya, ya, ya Fuera un momento triste Ahora sí que sí Empieza la aventura De Invictoria Zenix A por el dragón Vente, vente, vente Se acabó el momento triste A Zenix A Zenix Vale, vamos Oye, no nos estaremos alejando mucho, ¿no? No, no creo Suele estar más lejos Vale, pues vamos por aquí Eh Pues ahora es el momento En el que a Zenix Te cuento un chiste Te cuento un chiste Yo no sé contar chistes Tú me lo puedes contar Eh No, loco A Zenix Dime, loco Van dos Van dos en un barco Y se ahoga el del medio Pero si somos dos No hay del medio Claro, esa es la gracia Uy, no le ha hecho gracia No Es que la verdad Es que ha sido el peor chiste Que he escuchado en mi vida A ver, tira Uno Muchas gracias A todos los que estáis haciendo miembros Sois unos grandes, chaval Un saludo a Jorge Que se ha hecho miembro hace poco Un saludito Vale, pues seguimos Vamos a por las tronjas Voy a lanzar un ojo ¿Has visto a veces? Saluda a los que se hacen miembro Es tener suerte Vale, tira un ojo Ahí Vale, hay que seguir por ahí No te rompas No te rompas No te rompas Vale, no se ha roto No se ha roto Vale, perfecto Vale, vale Vente, vámonos Eh, ojalá te ir a los caballos ahora La verdad Es que habrían venido bien Ya, pero si es para cruzar Medio laguito Hemos abandonado a los caballos, tío Mira, llena el día ¿Quieres que vamos a algún loco? No, no, que si muero No podemos, no podemos Tampoco Se ha acabado el tiempo Lo hemos hecho en tiempo récord En verdad, eh Ya O sea, en el último minuto Bueno, en tiempo récord no Me refiero En el último minuto Justo a tiempo hemos ido Hemos sido Megatopísimo Megatopísimo De hecho voy a tirar un poquito de pan aquí Vale, aquí hay caballos, eh Pero No tengo monturas, ¿verdad? No tengo monturas Vale, tengo el arco Me lo voy a poner por aquí De hecho Y la comida aquí Y tiro los libros Ahí está, vámonos Vale, aquí hay comida, eh Si quieres Es que de hecho es lo que quería hacer Quería pillar No, no sé si se falta Quería pillar pan Pilla pan, pilla pan De hecho yo voy a tirar Voy a alejarme un poco más Estoy investigando Sí, voy a investigar Voy a tirar otro ojo más Y a ver qué tal, ¿vale? Vale A ver si está por aquí A ver si lo encontramos ya Que me quiero pasar ya este Minecraft Voy chetado, eh Voy chetado A ver si nos pasamos Minecraft Yo creo que sí, eh No, no, a ver Yo creo que el problema Está en encontrar al dragón Vale He pillado camas Voy a lanzar otro ojo Vale, pues hay que seguir por ahí Hay que seguir, ¿no? Vale, voy a pillar camas ¿Se rompe? Se ha roto, en serio Qué asco Vale, tú pillame Pilla camas, pilla camas Igualmente con lo chetado Que vamos No, pillo, pillo Pilla por si acaso Pero, no sé Como tenemos tanta vida Ya Vale Continuamos Me da mal que nos sobran los ojos Porque es que si no Un saludo a Martín Gracias por hacerte miembro Seguimos Seguimos Vale Encima he hecho miembro estándar Chaval, se lo merece Vale, seguimos por aquí Vale Cuando tengas pan Tráeme también a mí Que yo necesito Que solo tengo tartas de calabaza Y dentro Dentro de muy poco Se me van a acabar Vale, pues te traigo pan Y tengo Vale, voy a seguir andando En exactamente 300 bloques Voy a tirar otro ojo Exactamente 300 bloques Hacia X Así que vamos a ir Hacia X ¿Te has hecho barco o no? Tengo barco Tengo barco Vale, vale Bueno, el de antes Tú es que claro No tenías barco Era el mío No Y como te he abandonado F Vale, hay una aldea ¿Eh? ¿Sabes lo que dicen? Que al lado de las aldeas Hay strongholds Ahora es cuando tú dices ¿Ah, sí? Y yo te digo Te he dicho Ah, sí No Pero no La verdad es que no La verdad es que no Un saludo a San Miguel Gracias por hacerte miembro Oye, estoy saludando a Estoy de buen humor Mientras andamos ¿Has visto ahí pasándonos Minecraft? La verdad es que Oye, un saludo a otro miembro Un saludo para Josué Gracias Muchas gracias a todos los miembros Vale Vamos a continuar A casi todos A casi todos A casi todos Un saludo No, no, no Un saludo a todos Ah, vale, vale, vale Ahí ha salido un lucky block Cuidado, me voy mejor Le he dado click porque Me daba curiosidad A ver qué tenía Pero no me ha tocado nada, eh No he hecho trampas Que conste Un saludo, soy Pro Velázquez Oye, se están haciendo muchísimos miembros Unos cracks, chaval Ahora sí, vamos por ahí Sí, un saludo a Maleni Que tampoco me pinan saludos todos Un saludito Un saludito a todo el mundo Yo diría que un saludo a todos, ¿sabes? Así no tengo que ir uno a uno Pero es que se están haciendo miembros todos Entonces ahora me siento mal Un saludo, Emma Un saludito Vale, yo voy siguiendo Voy a tirar otro No, 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 si la acabo de tirar Qué tonto que soy Voy a tirar otro y acabo de tirar uno, ¿sabes? Hay que seguir por aquí Este vio más súper bonito, ¿eh? Sabana con montañas Sí, bueno, ya hasta que llegue ahí Seguimos por aquí Vale Yo te perdí un poquito de vista Así que bueno, voy siguiendo saludando a los miembros Porque si no, no te tengo a ti para hacer conversación Un saludo a Cristian Es que, ¿sabes qué pasa? Que me he quedado pillando pan No, no, no Tranquilo que me lo imagino Me lo imagino No, no, no hace falta que me estés explicación Vale, vale Vale, vale Veo que... Mira, voy a tirar otro ojo porque Antes de ir al agua Porque es que... ¡Oh, mira! Menos mal Está para atrás Pero es que en el agua si está lo puedo ver ¿Sabes? Entonces sabía yo que... Oye, se ha roto Oye, si se ha roto me va a enfadar ¡Eh! ¡Que me ha envenenado! ¿Será ratón? ¿Yo qué te he hecho? Continuamos Continuamos Creo que... 80 días más tarde A Zenix e Invicton Encontraron la estrojola Y para ese momento El dragón se había muerto ¡De aburrimiento! ¡De esperar! Se había muerto Sí, o sea, ya se habrá muerto el dragón, ¿eh? O sea, ya... Dilo de nuevo, dilo de nuevo, dilo de nuevo Pero como... Porque te va a poner un efecto hasta épico Venga, venga, dilo épicamente En ese momento En el día 4 Después del atardecer Del quinta ola De los Nuki-Blog Y Víctor y a Zenix Ya estaban cansados De ir a por el... ¡Muy cansados! ¡Aburridos! ¡Queremos! ¡Llegar ya! ¡Por el dragón! Es que parecía que el dragón ¡Estaba huyendo de sus espadas! ¡Está huyendo de nuestras espadas! Y de mi hacha Voy a tirar Otro ojo No me la puedo jugar No me la puedo jugar Bueno Hemos llegado A un pequeño problema No me puedo jugar A tirar más ojos Voy a tirar Uno más Solo Uno más Y me he hecho Hacia allí Vale Creo que sabiendo eso Se me ha roto ¡Pero loco! A mí me ha explicado Por qué se me... ¡No, no se me ha roto! ¡Vale! Vale, vale, vale Pues lo puedo tirar otra vez Vale Me la puedo jugar de nuevo Me la voy a jugar una última vez ¿Vale? Aquí Por aquí he pasado Así que tiene que estar por aquí ¿Eh? Deductora, Fénix ¿Tú dónde estás, Víctor? Por cierto Yo estoy en un desierto Sí, yo también De hecho voy a dormir No tengo cama Pues no puedo dormir ¡Ah, yo tengo cama! Yo no tengo cama Estoy durmiendo, bro ¡Que no puedo! No tengo cama Vale Lanzo otro ojo aquí Vale Ya sé dónde está Vale Cien por cien Se me ha roto Vale, pero da igual Tiene que estar aquí Cien por cien Menos mal que he pillado pala Porque estamos en un desierto Chicos Voy a hacer mi predict F3G Tiene que estar exactamente aquí En este chunk Soy una bestia Soy una bestia Vais a ver Los poderes De la verdadera bestia Ahora como no Este quedó muy mal Sí, la verdad es que sí Pues creo que no está Tío, ¿y yo qué hago durmiendo? Pues me piro No sé qué haces durmiendo La verdad Yo es que pensaba Que tenía cama Vale, no Aquí no estaba A ver, ¿puedo tirar otro? ¿Lo tiro aquí en la cueva? No me da idea Voy a abrir un poco Y lo voy a abrir aquí Desde la cueva Y lo encuentro Vale Tengo antorchas Voy a hacer palos Y voy a hacer antorchas Aquí Perfecto Ahí está Vale Voy a lanzar otro ojo ¿Por dónde ha ido? ¿Por ahí? A ver Voy contigo Tengo un problema Es que no sé A dónde se ha ido el ojo ¿Eh? ¿Pero cuántos te quedan? Yo estoy matando a Enderman Mata a Enderman Porque va a hacer falta ¿Eh? Tengo cuatro Enderman Se me rompen todos Y no sé dónde está ahora mismo Realmente es más fácil encontrarlo ¿Eh? Hoy me está siendo más complicado Que de costumbre Vale, subimos papus Vale, vuelvo contigo Un saludo Matías Saludito Se ha hecho miembro Y un saludo también a Ángelo Ángelo caballero Es un caballero como nosotros No, un capo No, un caballero como nosotros Somos unos caballeros Eh, vale Ya sé que es de ocho y te van a matar Pero es que a mí me da igual No puedes dormir No puedo Pero como te van a matar Si vas full diamante Vale, ha caído aquí el ojo Vale, pues tiene que estar Vale, sí No me lo ha dado, me lo ha dado Tiene que estar Si antes está aquí En este chunk Vale Aquí tiene que estar Aquí tiene que estar Oye, de hecho Víctor, vente ya Voy a apoyar a por ti Porque es que sin ti no me lo puedo pasar Siga andando por el desierto Que ya tienes que estar cerca ¿Dónde estás tú? A ver Eh, tío Tío, hay árboles de Lucky Blocks Por todos lados Pero que yo estoy en una especie de sabana No ha sido recto Vale, sabana, vale En la sabana no veis árboles de Lucky Blocks Ah, pero si los veo Si los veo yo los árboles de Lucky Blocks Si yo no he pasado por ahí Vale, ya sé dónde estás, papu Ya sé dónde estás Estoy matando zombies Me matan Vente, 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 vente ¿Dónde estás tú? Ven al desierto Estoy siguiendo Vale, te veo, te veo Veo el rastro de los árboles Te veo, papu Vale, vente, 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 vente Papu Estoy siguiendo los árboles de Lucky Vale, vale, vale Seguimos Un saludo a BoniGamer Que se ha hecho miembro Hola chicos y chicas Loco tiene... Bueno, no es mi intro Pero es la tuya, ¿no? Hola, chico Es... No la tuya Pues... Uuuu Me está matando un esqueleto Pero... Lo matamos Claro Vale, es aquí Baja ¿Dónde es? Aquí mismo Vale Cuidado con... Uy, chaval No Sácame de aquí Vale, vale Va de igual No me hace falta ni comer Vale Bajo yo ya, ¿eh? Vale, te he tapado con la obsidiana Loco, pero que ahora no veo nada Uy, yo que sé Pensaba que tenías full gamma No No veo nada, loco Vale, vale, vale Dime que encuentro el astronaut Seguimos bajando No veo nada, loco Dime que está aquí Dime que está aquí Luego, como no esté ¿Tienes? Antorchas Eh... No ¿Puedes craftear? Eh... ¡Ah, sí! ¡Lol! Pero yo lo tengo para... ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Por qué gritas tanto? No, 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 no Gritando por poder Me crafteo una antorcha Eh... Vale Vale, pues... Bajo A ver si no... Bueno, sí Es que sí Necesito antorchas, ¿eh? A ver, chicos Nuestra estrategia El portal tiene que estar aquí Cien por cien ¡Uf! Vale Hola Eh... Toma Doce Vale Vamos por aquí Y vamos a hacer un túnel Porque vamos a tener que lanzar aquí un ojo, ¿eh? Expand este sitio Vale Tiro ojo, ¿eh? Voy a tirar un ojo ¿Dónde vas? Ahí Lo tiro aquí Vale, aquí Vale Por ahí Vamos arriba Yo tengo... Voy arriba Sube arriba, sube arriba Vale Vale, voy, voy De hecho voy a poner antorchas Porque es que si no, no veo nada Ahí Vale Subo arriba Ahí, ahí Bueno, no puedo poner antorchas Pues subo Voy subiendo Yo seguiría por aquí, ¿eh? Seguimos Bueno, no me quieras, tío Vale, subo Sí, voy, voy, voy Vale, pues Tiene que estar por aquí Si es que ha guiado Que está por aquí Me ha guiado que está por aquí Tú pica también, pica Vamos a buscar, vamos a buscarla A ver El primero que encuentre el Astrohold Es el mejor youtuber ¿En serio? Sí Ahí me estás picando, ¿eh? Te estoy picando, ¿eh? Te ha gustado ¿Y sabes quién la va a encontrar? Yo Sigue por ahí Sigue por ahí Voy a estar más arriba, loco El instinto El instinto me dice que tiene que estar más arriba Sí Yo también lo creo Vale En algo coincidimos En algo coincidimos Escúchala, va ¿En serio? Dime que sí es el portal ¿Te imaginas? Y lo más pico del mundo Dime que sí Puedes subir la música Para que lo escuche todo el mundo Vale, está el máximo ya No, está Los bloques no Vale, sí, sí ¿Está por aquí, no? Eh... ¿Será el portal o no sé? Estoy escuchando también aquí cosas No, es un charco de lava No, caguelo Por un momento pensé Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí ¡Es en serio, loco! ¿Te has convertido en el mejor youtuber? Vente, 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 vente No, no, esto es que asqueroso, loco Siempre se convierte Es aquí, papu Da igual, el mejor youtuber soy yo Que lo sepas Sí, claro Pero si ni siquiera era por este lado, tío Si tiene más suerte Yo voy por el lado que era Y es que no entiendo Pero si era por ahí ¿Era por aquí? Claro Vale Me da igual Vale, yo me voy a enterrar Hay que encontrar Voy a llevar una antorcha a todos lados Porque necesito antorchas Pues si no veo nada Continuamos Por aquí Vale Nos tenemos que pasar Eh, librerías Que no nos sirven para nada Me voy Hay que encontrar el portal El primero que encuentro el portal Si casi es el mejor youtuber Es un... no El último que encuentro el portal Es un huevo podrido Es un huevo podrido Vale Vale, eh, oigo lava No, loco No, loco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos muy lejos Me da igual Vale Abre esto Perfecto ¿Dónde estás? Por aquí no hay nada interesante No pe Vale A ver si lo encuentro Aquí Puede ser que esté aquí ¿Más librerías? Que no ¿No quiero librerías? ¿A tenis? Dime Dime que lo tengo Es justo silverfish No Creo que está justo aquí, tío A tenis ¿Dónde estás? Eh... ¿Me ves el tang? No Tampoco es que lo esté buscando Vale, te lo veo Vale Vale, pero estamos lejos, eh No sé cómo llegar a ti Si me ayudas, papu Yo voy a ti, eh A ver Te puedo dar coordenadas O si no, bajas Un saludo a todos los que están haciendo miembros Muchas gracias Eh, no sé Sé dónde estás Pero tú quieres ir haciendo En plan mina recta, ¿sabes? No hay como un camino Y me están saliendo silverfish, por cierto Vale, voy Voy Vale, pongo aquí una antorcha Vale, continuamos, chicos Creo que es por aquí Porque estás Vale, estás muy cerca Estás muy cerca, Fenix Sí, ya lo sé que estoy cerca Estoy quitando la grava Es que me ha tocado un sitio Vale, te ayudo Vale, ayúdame, ayúdame Te veo ahí Perfecto Vale, vale, vale Vale, aquí estoy Vale, perfecto Vale, he escuchado silverfish O sea, he venido por aquí He venido por aquí derecha Por aquí Y aquí he escuchado silverfish Vale, pues estará por aquí Ay, perdón ¿Loco vas a ser un huevo podrido? Vas a ser un huevo podrido ¿Quién va a ser un huevo podrido? Yo no Tú sí Yo nunca seré un huevo podrido Pero aquí no hay silverfish Era donde antes, ¿no? Lo estaba escuchando Pero aquí ¿Eh? Cholaba ¿Dónde está? Está por aquí, chicos Lo juro es que está aquí A ver, espérate, espérate Está aquí Yo es que el problema Es que no tengo Necesito antorchas Es aquí ¿Qué dices? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Es por aquí Es por aquí ¿Seguro? Sí, sí, sí Estoy escuchando silverfish Vale, sí Lava Es aquí No veo nada No veo nada Aquí está Vale, perfecto Qué suerte Vale Perfecto, rompo el spawner Y ahora sí que sí ¿Cuántos ojos? Vale Vale, sí No, pero me llega con los que tengo De hecho Vale, creo que sí De hecho, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y ahora sí que sí, Víctor Víctor Es el momento Me he quedado sin ojos Pues ya te he dicho Ahora sí que sí A Zenix ¡Ebron! ¡Nos vamos a por el dragón! ¡Vamos! A ver quién gana El dragón O nosotros Yo creo que nosotros Vamos Vamos Vale Subo contigo Sí, sube conmigo, papu Uy, vale Aquí Cuidado Vale, subo por aquí Yo no voy a mirar para arriba Vale, voy a intentar desactivar ¿Quién? Vale, sí Tengo yo barco también, eh No tengo flechas Vale, yo tampoco ¿Tiene infinidad? No tiene infinidad, loco ¡Hala! ¡Qué mala suerte! ¿Tienes plumas? Tengo pernal A ver No tengo, tío Da igual Da igual Los matamos así Da igual Vale, vale, vale Poco a poco Vamos a darle rompiendo los cristales Ahí está Vale Yo reviento el cristal Y perfecto Bajamos rápidamente Así Perfecto Te damos más comida Yo no tengo comida Yo tengo pan Tengo pan Vale, dame pan, dame pan De hecho, aquí hay lucky blocks Pilla esto, pilla esto Yo diría A ver los lucky blocks Son como una recompensa Por lo que hemos hecho Vale, vale, vale Rompemos ¡Una poción super chetado! Super chetada de estas Hero potion De hecho, tengo unas cuantas Tengo tres Hero potions Dame una, dame una, dame una Toma Vamos a por el dragón Cuidado Vale, vete Y voy a abrir otros lucky blocks Para que haya otro lucky block Vale, pan Eh, pero Bueno, sí Da igual Perfecto Eh, hay cristales ¿Qué hacemos con los cristales? Eh, ir uno a uno Es que mi Mi tridente Lo quería tirar Pero es que no No tiene lealtad ¿Sabes? Es lo malo Me han dicho que lo use Pero no puedo Lo siento ¿Pero cómo que no tiene lealtad? Porque si todo el rato Me has estado tirando el tridente, ¿no? Sí, pero es que era otro Este es otro Vale, vale, vale He tirado muchos tridentes En este vídeo, ¿eh? Subo, subo, subo Lo rompo Vamos a tener dragón Vas a flipar Con los auténticos guerreros Vale, sigo subiendo Sigo subiendo Sigo subiendo Sigo subiendo Vale Sigo subiendo Tengo una flecha ¿Y me que le doy? Uh, no He gastado la flecha para nada De hecho es que esta flecha Está muy chetada Deberíamos tener flechas Nos vendría muy bien Pero no Lo malo es que no podemos salir de lente ¿Sabes? Ah, por plumas Eh, pero bueno Tengo bloques para ello Tú sigue rompiendo Ve rompiendo cristales Vamos rompiendo Rompo este Vale, chicos Muchas gracias A todos los que os estáis haciendo miembros, ¿eh? Vale, ahí Vale, perfecto Ah, bueno, bueno Tengo el tercer Eso sí nos sirve, ¿no? Eh, sí Puedo ir De uno a otro Me tiro Vale, perfecto Buah, chaval Hoy podremos llegar a 400 miembros Vale, hola Lo he roto con la cara No Vale ¿Dónde estás, papu? Vale, ahí ¡Hala, chaval! Soy un pro Lo he roto con la cara Que lo he visto ¿Cómo estás yendo? Vale, pues con Ender Pearl Tengo... Ahora mismo Me quedan solo ocho Vale, dicho yo tengo dos Pero ¿cuántos cristales quedan? Nada, da igual, da igual No es necesito Estos tres Tres, creo Vale, eh... Voy a por esto Uy, me atacan Chaval, ¿cómo me gritan? ¿Cómo me gritan? Papu, ¿dónde estás? Pues estoy intentando no fallarle en Ender Pearl Estoy calculando el tiro Calculando el tiro Voy a... ¡Muida a ese! La voy a cagar La caguen La caguen Con unos que incluso matar al dragón ¿Tienes camas? Eh... Sí tengo Pero solo tengo tres Vale Es como... Bueno Perfecto Eh... Vale Quedan dos cristales, creo, eh Vale, se está curando ahí Tiro este cristal ¡Y me queda ese! ¡Con la cabeza! Pua, Charción Bueno Y ahora me va a tirar con baladena Mira, sí Baladena Ahí está Vale, eh... Vale, me quedo aquí Vale, no es hardcore No es hardcore Menos mal Pero no... Espérate, espérate ¿Cómo llego? No voy No, cago ¡Cagué, loco! ¡No! ¡No, loco! ¡Cagué! A ver Puedo ir andando No he dormido antes de ir Lo hemos hecho muy mal, eh, Víctor ¿Me haces TP? Yo creo que sí, ¿no? Venga, va, va, TP, TP, TP Si es que Solo serio Porque llegar llego El problema es que es una pérdida de tiempo ¿Sabes? Estoy con cuidado Claro Tampoco voy a estar tanto tiempo ahí Buscando a la... Ahí están mis cagos, papus Ahora ya que estamos Matamos al dragón O sea, ya... Vale, ahí estamos Menos mal que no era hardcore, chaval Imagínate que fuese hardcore en este momento Menos mal, chicos En este la cagamos Vale Perfecto, vamos Eliaduski, eh Porque es que quería darle con bala de heno Para no hacerme daño de caída Pero... Me ha salido cara la jugada de pro Pero es que deberías haber estado cama Vale, lista Te doy las camas Le he dado una... ¡Baja! ¡Hace y baja! Pero me da un endere... Man Vale Tira una cama Vale, pégale, 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 pégale Le pego yo también Le pego, le pego, le pego, le pego Le pego, le pego Vale, no Ahí, perfecto De igual Tranqui Vale, te doy la camas Te doy la camas ¿Me puedes dar tus flechas? ¿Tienes alguna flecha? No Tengo flechas Ay, qué asco, vale Pero pensaba que podrías tener una Aunque sea, ¿sabes? No importa, no importa Tranquilo Uf, estamos llegando Ahí está, ahí está, ahí está Está de tensión Vale Cuidadito Vale, ahora va a bajar igualmente Así que hay que esperar a que baje Baja Cuidado, me voy a bajar Me grita Me toma un poquito de pan Los que gritan son los Enderman, ¿no? Sí, los Enderman, tío Me voy a bajar ya el volumen un poquito Vale Madre mía A ver si baja otra vez Baja Por favor, papu Vale, baja, 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 baja Vale, me sé un truco Voy a hacer esto Espérate Esto por aquí Le pongo la cama Aquí La cama Vale, seguido, seguido Buah, es que si le pones la cama en la cabeza Le quitas un montón, ¿ves? Pero con la cama O sea, solo te da tiempo de hacer Un hit O se puede Eh, no sé A veces se queda mucho tiempo Pero normalmente Lo has visto Se queda poco tiempo Vale Pues mira, yo me quedo mirando Y a ver si baja A ver si baja Cuidado con los Enderman Si no vaya a ser que mires a uno Que yo he mirado a uno sin querer Y ya me está atacando Para atacarme, por favor Vale Nos pasamos Minecraft Si, 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 puede Si, si, puede Vale Perfecto A ver que baje Pues nada, no baja, eh No, no, esto no baja Baja Yo también me voy a quedar mirando Baja Pero baja 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 Baja, te estoy mirando yo también No baja Bueno, bro Nos da tiempo a jugar Mira, de hecho Ok, jugamos un tercer en raya Vale, va Venga Yo tiro aquí Justo está bajando, eh Pues justo está bajando Así que no pasa Así que nada Vale, me meto adentro Me meto adentro Vale Eh, tengo otra cama Vale, ahora Que se ponga y le pongo En la cama En la cabeza Ahí está No, loco ¡Vale! ¡Vamos! Buena Buena Buenísima, chaval Vámonos Que así me muero, eh ¡Nos lo pasamos! Brutal, loco Brutal Vamos Pues espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un vídeo Epicardo Nos hemos pasado Minecraft Con Lucky Vlogs Así que bueno Mucha suerte Aquí tenéis dos vídeos Que podéis ver Que ahora cuando salga la outro Así que nada ¡Y suscribiros! No os olvidéis de suscribiros ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Ay! De haceros miembros Un saludo para todos los miembros